En el área está Forlín, en el área está Roncalia, vino el centro... ¡Biatri! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Aceranuar! ¡Hoy es otro pibe! ¡Hoy es Luka Biatri! Y a los cuatro, por él, dale el arco, y da por él, pasó, va, Beatriz, gol, 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 de Boca, apareció de manera oportuna el área, Beatriz, puntiando la peluta, señoras y señores, nueve minutos de este premio. Esperando Beatriz en el área, a ver qué hacen, lo dejaron para Calvo, viene el centro, Beatriz arriba, gol, 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 de Boca, enfrentazo de Beatriz, y lo sorprende a Pirata, que lo retiene, partido a Rosario, va a interagación para Gaitán, y Boca busca liquidar con el cuarto, Beatriz para el medio, sino vos Gaitán, sino vos para Beatriz, largo el pase, Beatriz para liquidar, gol, 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 gol. Se viene Palacio, Rodrigo, está llegando Beatriz, también va Pochi, atrás está Vargas, Vargas, Beatriz, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol Va Riquelme, sigue Riquelme, Riquelme. Tiene la pelota para no ir por adentro solamente. Beatri, este es Román. A ver qué hace Riquelme, centro para Beatri. Ahora sí, Beatri. ¡Y ahhh! ¡Gol! ¡De Boca! La mete Dátolo para atrás González. Quedó la pelota en el área, le queda Beatri. ¡Gol! 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 ¡De Boca! La quiso sacar Saavedra, le queda la pelota a Beatri. 36 minutos de este primer tiempo, agarra a Boca en la Ciudadela. Bien arriba en el campeonato. Román la va a meter para Lucho Figueroa, Beatri. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Llegó Lucas Beatri. ¡Estaba Lucho Figueroa también! Se la puso... Entregaron para Ibarra. Boca quiere liquidar. Gimnasia lo quiere matar. Ibarra. Ibarra. Sigue el negro. La mete para Riquelme. Girando en el área. Vete el taco. Comienzo y está... ¡Gol! 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 ¡Sube Boca! Gran maniobra notable. Taco de Riquelme. Lastigazo de Beatri. Señores, 38 minutos de este. El segundo tiempo comienza a liquidar el partido. Comienzan a alentar ahora sí a Boca. Román lo ve a Monzón. Allí va Monzón. El centro de Monzón. ¡Gol! El rebate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Biatri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Boca! ¡Biatri sí! ¡Bluca Biatri dice que Boca le está ganando Newhouse por 1 a 0! Estaba presionando Lucero. Sin embargo, se lleva la pelota a Boca. ¡Román! ¡El arquero! ¡Gol! 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 ¡Boca! Al minuto. ¡Román sí! ¡Juan Román Riquelme! ¡Gasir 1! ¡Boca 1! Una maniobra que fue, una maniobra que fue colectiva. Arranca a Boca sobre la franja derecha. Ahí está el hombre sacándose la marca del cinto. Allí estaba metiendo Chávez. La tiene Román. Intenta Biatri. Biatri. Sigue Biatri. Román de lujo. ¿Biatri el gol? ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 15 minutos del segundo tiempo. Lucas, así que él Boca, allí está Insúa que había recibido de Beatriz Román Beatriz Golazo Gol 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 Marca el que lo toma es Torres Y en el centro para Beatriz Beatriz, Beatriz Gol 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 Mendes, la hizo bien, Mendes Sigue Mendes Puso bien el cuerpo de Beatriz Otra vez Mendes Martinsito, Martinsito, Martinsito Martinsito, lo que te comete Rodríguez, Rodríguez Martinsito no, Beatriz Sigo Gol 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 De Boca Allí va el centro de Jiménez Sin saber de que no podía Beatriz que llegaba al remate Beatriz Gol 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 De Boca Gol Sigue teniendo la pelota Chávez El que está marcando es Lemus Gana Chávez Beatriz sueña Martín también Chávez Uy, qué caño que metiste Ponchi, querido Así le queda Beatriz para el gol 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 De Boca Gol A los 21 minutos del segundo tiempo Lucas Ezequiel Beatriz Que ya tiene 5 Román tratando de construir Moche es el que tiene la pelota Viene acompañando Beatriz Sigue Moche Sigue Moche Sigue Moche Mete el centro Moche Beatriz Gol ¿Qué dijo Gol Go Gol Gol Aso de Lucas Beatriz Sobre el final del Partido Lucas Dice que++ dio un gol Moche Ahí que está Moche Ya está en el área Beatriz va Al centro Va Lucas Ganó Beatriz Gol Gol Si,si,si,si Beatrix Gol 再 la pelota la gente de unión allí estaba somoza bien puesta la pelota para rodríguez allí va rodríguez sigue rodríguez la tiene román 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 tiró busca pie había posición adelantada sí sí boca ya está ganando uno a cero si logramos tuteado a lucas y viatri festeja cuando aparece la dimensión del fútbol de riquelme boca puede soñar con cosas importantes clemente rodríguez la recuperación había sido de diatri por eso se viente escuchando román colazo 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 pablito que estaba llegando remate bien gol de boca llegando a los 35 otra vez lucas y lucas bien con el anticipo que nos había dado el nos hubiera cabecbar el cabecaso de izahurralde que quería pero no podía no triunfo ¡Gol! 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 En el área, estaba pidiendo un pase, sin embargo para Clemente. ¡Mirá Clemente! ¡Mirá lo que hizo Clemente! ¡Clemente! ¡Clemente! ¡Estoque! ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 17 minutos de este primer tiempo Lucas Ezequiel, el Puma Beatriz Racing 0, Boca 2 Para que aparezca por una velocidad Clemente ¡Biatriz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lucas Beatriz La colocó, la puso contra el palo Y Garaboca que empieza a liquidar el partido A los 23 minutos del segundo tiempo Boca 2 Tigres y se adelanta Clemente Rodríguez Se vendrá al centro, atención con Beatriz ¡Gol! 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 ¡De Boca! Lucas Beatriz A los 25 minutos Y Boca tiene esta cosa Juega mal No la agarra Pero aparecen los que saben Beatriz de Camila Somoza Levantó para Beatriz Estabilitado ¡Gol! 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 De Boca Lucas Beatriz Así es Boca Dos cortas Una larga Parece Chefinio Apertura en dirección de Nahuel 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 Zárate La tira, la corre La lleva Coloca al centro Está el primero de Beatriz ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! 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 La pelota para Marín Perfectamente habilitado Por el medio viene Blandi Marín y el centro Vienechlaya Entraba Beatriz ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca!